Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela. Y como todos los martes tenemos el comentario de nuestra analista Maite Azuela, ella es periodista y activista a favor de los derechos humanos, quien nos va a hablar este día el derecho a la educación y la deserción escolar. Buenos días, Maite. Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a ustedes y a nuestro auditorio como todos los martes. ¿Y pues qué les parece si retomamos el tema de la educación ahorita que los niños, niñas y adolescentes están de vacaciones? Creo que las expectativas que ha generado el hecho de que Mario Delgado vaya a asumir el cargo como Secretario de Educación Pública en México, pues la verdad es que abre ventanas para que se tomen en cuenta varios de los datos que se han arrojado en términos no solo de la deficiencia en calidad educativa, sino de uno de los problemas que más afecta justamente a esta población de niñas, niños y adolescentes que tiene que ver con la deserción escolar. Revisando algunos datos publicados incluso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la tasa de deserción escolar en el nivel medio superior fue de 13.3% en el ciclo escolar del 2020 al 2021. Y bueno, pues las principales causas de deserción, como sabemos, tienen que ver con los problemas económicos de las familias. Algunas niñas, niños y adolescentes se hacen cargo o de cuidar a los hermanos o de colaborar con las, pues ahora sí que con las labores de trabajo que los padres, en los que los padres estén comprometidos, o algunas otras complementarias para poder apoyar económicamente a las familias. Y pues esto, esta necesidad de trabajar les limita, les merma la posibilidad de acudir a la escuela. Otra de las causas que también es muy visible en nuestro país es el embarazo adolescente. Y bueno, pues la clásica es la falta de interés en la escuela, ¿no? Pensemos en la educación como derecho humano, que es lo que nos compete en este espacio de derechos humanos en resonancia. Y sepamos que está protegida, pues tanto a nivel internacional como nacional, no solo la Constitución, la ley, sino también hay Declaración Universal de los Derechos Humanos estableciendo en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. Y este derecho, como sabemos, está consagrado en el artículo 3 de nuestra Constitución, para lo cual no solo es importante que es una de las defensas que más se ha dado, ¿no? Que sea gratuita, laica y obligatoria, sino que sea de calidad. Para ello creo que justamente, pues la llegada de Mario Delgado, que fue quien Claudia Sheinbaum, pues la presidenta electa, decidió que liderara el tema de la educación en nuestro país para los próximos seis años a nivel federal, pues justamente tome en cuenta este factor de la diserción escolar y él mismo ha enfatizado la necesidad de poder garantizar el acceso universal a la educación y mejorar la calidad educativa, para lo cual va a ser interesante ver cómo después de que él fue uno de los que impulsó desde el Poder Legislativo la reforma educativa que rompía esta simbiosis atípica entre los líderes sindicales y la Secretaría de Educación Pública, dejando a los maestros con pocas posibilidades de hacer una carrera magisterial que respondiera más a sus méritos y menos a las lealtades sindicales y que esta reforma impulsada por el propio Mario Delgado fuera derribada al inicio de este sexenio, pues probablemente lo ponga en la posibilidad de retomar algunos de los principios de esa reforma, de impulsarlos en el marco legislativo, pero sobre todo de aterrizarlos para poder ofrecerles a los maestros, que la verdad es que son seres humanos a los que hay que reconocerles todo el esfuerzo que hacen con la poca infraestructura y el entramado burocrático de la Secretaría de Educación Pública, el hecho de que se desaten de estas alianzas y de estas fidelidades sindicales que limitan su posibilidad de que la carrera magisterial influya en la calidad educativa de niñas y niños, y pues será muy bueno poder ver si es que emprende una ruta diferente y qué tipo de programas va a emprender para poder retener a los estudiantes en el sistema educativo y apoyarlos en situaciones de vulnerabilidad que son las que muchas veces ocasionan el hecho de que decidan dejar la escuela. Pues con esto concluyo mi colaboración el día de hoy, esperando escucharlos el próximo martes. Saludos a ustedes y a nuestro auditorio.